El mal mantenimiento que por lo general tienen los camiones de carga que andan en las carreteras. Cuando yo fui diputada federal, ese fue un tema de debate permanente en el Congreso Federal porque los accidentes en las carreteras de todo México se dan por el bajo mantenimiento que tienen estos camiones. Igual se estampan en las casetas y arrasan con los carros que están haciendo fila, igual se accidentan en las carreteras. Entonces, tiene que haber un control sobre el mantenimiento que deben tener estos vehículos en las carreteras. Son bombas de tiempo si no se atiende eso. Y aquí está una de las pruebas. Lamento profundamente que Chihuahua esté nuevamente enlutado por una tragedia como esta.